Con mucho esfuerzo pagaron por su drenaje hace más de una década cuando comenzaron a poblar la zona. Es la colonia Nuevo México Sur en Zapopan. Cuando las empresas inmobiliarias comenzaron a construir, las cosas cambiaron. Ahora, por las calles se siente el olor a caño, ya que dicen el drenaje ya es insuficiente. A partir de que se empezó la construcción del Coto Laurel, se les pidió, de hecho se fue a obras públicas, se les pidió que pusieran su drenaje, nos dijeron que sí, que iba a ser más grande. Nunca se hizo, entonces la calle que nosotros la pagamos también, ellos empezaron a conectar, se acabó la calle y el drenaje ya tenemos ratito. Ahorita que está la constructora también más construyendo allá la parte de arriba de la colonia Colegio del Aire, se les viene piedra, sí viene y desolva lo que es el CIAPA, sí lo hace, pero se vuelve a tapar. Entonces el problema es que se les viene tierra y no hacen caso. Y hemos pedido, se hicieron oficios de que queremos que nos arreglen el drenaje, más que nada. Si quieren dejarnos lo del empedrado no hay problema, pero no nos han hecho caso. Ya tenemos varios oficios, están contestados, unos tengo del 2022, otros de febrero de 2023. Sí trabajan bien los que son los empleados del ayuntamiento. Yo no me puedo quejar de ellos, de Coplademón, pero las respuestas han sido negativas de parte de obras públicas. Al ingresar por esta calle a Totonilco, de inmediato el olor a aguas negras predomina en el ambiente. El mal estado del empedrado se minimiza por los charcos pestilentes. Ahora que las lluvias han comenzado, la preocupación de que sus casas se inunden con estas aguas se vuelve latente. El agua negras, que no nos hicieron oídos sordos al drenaje, porque se les avisó con mucho tiempo cuando empezaron a fincar que el drenaje no era suficiente para los cotos. Y dijeron los ingenieros que iban a poner un diámetro tremendo para que no hubiera problemas. Y ese es el problema. Más que nada ese es el problema. Porque hay mucho niño. Hay mucho niño que pasa a la escuela, que todo, y todo sin cubrebocas y sin tapar y sin nada. O sea, ahí pescan una infección. ¿Verdad? Entonces, que nos hagan caso tantito, que pongan un alto en el coto, que lo arreglen, porque nosotros arreglamos el drenaje. Nosotros lo pusimos con nuestro dinero, porque no hubo ayuda. Yo creo como dos meses y medio, así y ahora sí bien fuerte. Antes era más leve. Sí se sale, en tiempos de lluvia ese es el problema, de cada año. Pero ahorita, aunque no llueva, se está suscitando muchísimo. Y ustedes me platicaban que han gestionado algo con la constructora, con la gente de los cotos. ¿Qué les dice? Pues yo una vez fui, pero no hubo mucho caso de parte de ellos. Nomás les dijeron, sí, ya sabemos. Nosotros fuimos obras públicas a decirles que por qué permitían que se hiciera un coto sin antes revisar que el drenaje es muy pequeño. No abastece a las dos colonias. Prácticamente se parece a una colonia, está muy grande el coto. Entonces, este drenaje nosotros lo pagamos. La última gestión ante el Ayuntamiento de Zapopan por parte de los habitantes se realizó en la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura a finales del mes de febrero. Pero hasta el momento no han tenido una respuesta por parte de los servidores públicos. Es por ello que las vecinas y los vecinos temen contraer enfermedades por las molestias al pasar por la calle ante la suciedad de estas aguas. Este es un problema muy grave porque es un virus que está, la gente ya tiene infecciones en los ojos. Son varias que me han dicho que están aquí en las tiendas más que nada. Se quejan mucho de esto, que ya tienen problemas. Oiga, refiere que la colonia no tiene apoyo. ¿A qué lo atribuye y menciona a otras administraciones? No sabemos, porque de hecho yo colaboré mucho con Movimiento en el tiempo de, desde el principio de Pablo Lemus. La verdad sí me desolucionó mucho porque les pedí que más que nada entraran a ver la necesidad de nuestra colonia. Nosotros pagábamos los impuestos que cualquiera. O sea, me preguntaban que si estábamos regularizados una muchacha. Dije, sí, estábamos. Le dije, tú tienes que investigarlo. Yo tengo el plano y el sello de toda esta colonia. No sabemos a qué se debe, la verdad. Desde hace ocho años, desde que se construyeron estos cotos, los vecinos de la colonia Nuevo México Sur en Zapopan tienen que convivir con estas aguas negras. Los olores a caño y la insalubridad se han hecho parte de su vida diaria. Las imágenes son de Caín González para En Directo, Iván de León Meléndrez. Te invitamos a que te suscribas al canal. Hagamos comunidad. Dale clic en la campanita y no te pierdas ninguna de estas historias.